Muy buenos días con todos. Antes que todo, darle gracias a los medios de prensa por haber asistido a esta rueda de prensa. Estamos aquí con el Comandante de la Policía del Distrito del Cantón, El Carmen. Y, bueno, hacemos esta rueda de prensa a fin de aclarar los hechos suscitados el día de ayer para que no genere controversia entre la ciudadanía. Bueno, hay que tomar en cuenta que todos los eventos públicos realizados en, bueno, en todo el Ecuador, están regidos bajo un acuerdo ministerial, que es el establecido el 0066, en el que su título 5 establece los espectáculos públicos y en su artículo 46 establece qué es un espectáculo público. Voy a darme el momento de leer lo que dice. Y dice que se considera espectáculo público todo acontecimiento organizado con el fin de congregar a varias personas para presenciar una actuación, presentación, exhibición o proyecto de naturaleza artística, cultural, deportiva, recreativa o en general de cualquier actividad de esparcimiento, ocio, recreo o diversión. Entonces, estos eventos públicos están determinados entre la normativa y son autorizados por el señor Intendente General de Policía. Pero, ¿qué pasa? Esto es un trabajo interinstitucional entre la Comisaría, la Policía Nacional y el Gobierno Autónomo descentralizado. Porque los eventos públicos no los autorizamos los comisarios, los autoriza el Intendente. Pero antes de ser autorizados deben ser aprobados por el GAP, por el Departamento de Suelo, el Departamento de Riesgo y el Departamento de Bomberos. Bueno, entonces, el día martes uno de los señores miembros de la directiva de la gramadora estuvo aquí en mi oficina presentándome recién el plan de contingencia, a lo cual yo le supe manifestar que era un poco tardío, pero que se le iba a ayudar porque le faltaban ciertos requisitos. Él me manifestaba que le habían dicho que no necesitaba más documentos, que el GAP autorizaba los eventos en los que realidad no es verdad, por cuanto el acuerdo de ministerial, como lo acabo de repetir, establece que todo evento público debe ser utilizado por el señor Intendente, cumpliendo ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Para un evento público debe tener la cédula de ciudadanía, el carnet de vacunación, el plan de contingencia, el Departamento de Suelo, el Departamento de Riesgo, el Departamento de Bomberos, la atención prehospitalaria y la atención de seguridad. ¿Qué conlleva con esto? A darle seguridad a la ciudadanía para un evento. Porque la gente se ha equivocado y piensa que yo hago un evento público, solo presento un oficio a la policía y que me resguarde. La obligación y quien debe remitar la seguridad de los eventos públicos de manera interna son los organizadores. Entonces, si van a aclarar este tema, porque se ha creado una confusión manifestando que esta autoridad ha abusado de poder, no quiere al cantón, cosas así, pero en realidad quienes son los culpables son los organizadores. Porque ellos deben sacar su respectivo permiso para que su evento tenga la autoridad y pueda tener la seguridad que debe brindar a la ciudadanía. Solo le faltó el permiso de la intendencia. Exacto. Por eso le digo, me sorprende porque yo sí conversé con uno de los organizadores que estuvo aquí en mi oficina. Le dije incluso que a pesar de la premura de que me iba a presentar un permiso faltando dos días para el evento, le iba a ayudar, iba a hacer la forma. Hemos tenido otros casos y aquí está el comandante que no me deja mentir, que le he pedido de favor a veces que me firme una acta de seguridad hasta última hora por querer ayudar. ¿Por qué? Por hacer las cosas bien hechas. Pero hicieron caso omiso, no sé por qué razón. Entonces, no fue que es dedicado a la abramadora, como se ha dicho, que es dedicado a la 14, que es dedicado al Carmen, no. Es el tema de que se dio un evento, que acudía un llamado al capitán que se encontraba encargado de la policía, al tema del evento nos presentamos, acudimos con horas de anticipación para que no se genere el cumulto de la gente, pensarlo, pero hicieron caso omiso y lastimosamente sucedió esta situación. Señor comisario, todos los eventos están obligados a tener este plan de contigencia, todos los eventos. La abramadora no es primera vez que hace este tipo de evento. En realidad me sorprende porque, bueno, esta autoridad en este puesto tiene un año, por ahí hay personas que han estado más antes que yo, pero todos los años ellos han sacado la autorización del señor intendente y lo saben. Pero, bueno, esta vez hicieron caso omiso, por eso digo, no sé cuál fue la razón de por qué lo hicieron. Se habla de que, bueno, este tema de mi día de hoy, este evento es político, cuando en realidad lo que estoy haciendo es mi trabajo, como lo he explicado, que está determinado el acuerdo ministerial y lo cual después nosotros somos competentes en colaboración de la Policía Nacional. Señor comisario, sus redes sociales, Whatsapp, los estados, también el Facebook, sirve también, sirve de información de lo que el gobierno central da como servicio, pero también se observa, diríamos, un apoyo a una candidata a la alcaldía de este cantón. Quizás por ahí va el tema de que se lo haya hecho política. Bueno, en realidad la preferencia política, yo creo que todos somos libres, hasta aquí en la Constitución no se ha determinado que usted está obligado a seguir a cualquier poder político. Tal vez se lo puede dar por esa razón, yo tengo mis preferencias, cada ciudadano, como usted tiene su preferencia, todos los que estamos aquí tenemos nuestra preferencia, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo. Yo acepto que yo, en un caso de que el evento tenga un permiso y yo vaya a cerrarlo, sería un abuso de autoridad mía. Pero yo lo que estoy haciendo es mi trabajo, como vuelvo y repito, no es porque sea de la Amadora, no es porque sea de la Catorce, no es porque sea de Juan, Pedro o de quien sea. Yo lo que estoy haciendo es mi trabajo atendiendo a un llamado al capitán que me pidió la colaboración, porque esa es mi obligación. Comisario, sábado a sábado hay eventos acá festivos. ¿Usted asiste a todos, revisa que todos tengan el permiso? Bueno, en realidad yo no le puedo mentir. Todos sabemos que el Carmen es una ciudad grande. Entonces yo no puedo estar en todos los eventos. En realidad hacemos un trabajo conjunto con la policía, tanto como le digo, no es responsabilidad de la policía, municipio y comisaría. ¿Por qué? Porque el municipio es quien da el uso de suelo para un evento público. Entonces es su obligación de a la persona que organiza un evento decirle, vea, no solo queda aquí en el municipio, acérquese a la comisaría y luego vaya a la intendencia, porque eso es lo legal. Porque es como cuando yo voy a un establecimiento a pedir un permiso, yo no le digo, no saque la patente. Yo le digo, vaya a saque la patente, vaya a saque los documentos y luego venga a la comisaría. Entonces, esto no es retirar la responsabilidad del comisario, retirar la responsabilidad del policía, retirar la responsabilidad de la fulano. Es de que todos nos comprometamos, ¿por qué? Porque todos los eventos tienen que tener seguridad. Tomemos en claro que si mañana con ese evento, X, Y, Z, pase un muerto, nadie va a asumir la culpa. ¿La culpa de quién es? De la policía que no trabaja, que no controla. De la policía del comisario que no está. Entonces, yo no puedo mentir a la gente y decir, no, yo en todos los eventos estoy. Eso es mentira, no lo puedo hacer. Humanamente no lo puedo hacer. A pesar de que me apoyo con el teniente político, que nomás tengo uno, a pesar de que tengo cuatro parroquias. Pero se hace humanamente posible. Y se toma en cuenta, se pide colaboración. Bueno, aprovechando la ocasión que ya se tuvo que dar este evento, pues se da a la ciudadanía que todo evento público debe ser autorizado por el señor Intendencia. Mañana la Iglesia Católica está convocando, por ejemplo, a una marcha. ¿Necesita también el permiso, por ejemplo, de la Intendencia? Sí, la Iglesia Católica tiene que presentar prácticas de la Intendencia y toda la información a la Intendencia. Para entender un poco que todos estos eventos de conglomer a personas necesitan... Así es, por eso le digo. Incluso la Iglesia mismo, no sé si recuerden, la semana pasada hizo un evento que se llamaba Señorita Católica, algo así, en la Azogá. Ellos sacaron su respectivo permiso. Muy buenos días con todos. Como siempre, un gusto, con la bendición de Dios, dirigirme ante todos ustedes. Nuestra misión constitucional en el artículo 163, una de las partes principales indica que es misión de la Policía Nacional garantizar el orden público y la seguridad de las personas. Efectivamente, nosotros como Policía Nacional, preocupados por este accionar, nosotros, quiero que sepan la ciudadanía en cada una de las diferentes parroquias de aquí, de lo que es el Cantón El Carmen, tenemos oficiales designados a que cumplan con su misión específica, con un acercamiento estratégico que tienen las autoridades, dirigentes barriales y otras entidades también de control. Entonces, realizamos estas coordinaciones a fin de conocer y realizar el levantamiento de información de alguna situación en particular. No solamente hablemos de estos eventos públicos. La semana anterior, intervenimos en un iClub de una parroquia aquí, en la cual no tenía permisos. Entonces, se hace en coordinación y levantamiento de información que la gente mismo, de buena forma, nos proporciona. Porque, como indico siempre, considero que los buenos somos más los que queremos un Cantón El Carmen, los que queremos un Ecuador mejor, estamos trabajando para eso. Entonces, no solamente son estos eventos. Hay galleras también a las cuales nosotros hemos asistido por levantamiento propio de información de la Policía y, lógicamente, por denuncias de la ciudadanía. En esto, nosotros, más que nunca, debemos estar unidos, sí, como autoridad local, como Policía Nacional y como ciudadanía. Ven en otros lados del país cómo van estas personas locas, locas, entran a locales, a sectores, eventos públicos y empiezan a disparar a la gente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos prevenir. ¿Y cómo lo prevenimos? Lógicamente, que exista toda la documentación reglamentaria. ¿Para qué? Para que cada quien sabe cuál es la función que debe cumplir dentro del evento y se desarrolle con normal desarrollo esta situación? Porque, como indiqué, queremos evitar algún daño mayor. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este caso en particular es, lógicamente, las coordinaciones para nosotros brindar la seguridad que merece la ciudadanía.